Bueno, muchas gracias Lagarto. Sabemos que hay algunas indefiniciones sobre candidatos en este año que es totalmente electoral. Junto a mí está el presidente del PRO, Javier Preto. Y vamos a preguntarle si ya estamos en condiciones de decir que es el candidato a viceintendente de lo que es la primer fórmula cruzada entre el PRO y el radicalismo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Eva, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, podríamos decir que yo soy el primer precandidato. Estamos en la etapa de precandidaturas y bueno, con Mario de Cara hemos coincidido en que Córdoba necesita un cambio. Tenemos la misma mirada sobre lo que necesita Córdoba y además sabemos, sabemos cómo, tenemos experiencia en gestión, los dos hemos sido intendentes de cada uno de sus ciudades, hemos sido legisladores provinciales, él está transitando su tercer mandato como defensor del pueblo y bueno, yo he sido diputado nacional y sigo como presidente del partido. Pero bueno, en mi caso hace el año pasado estoy recorriendo la ciudad y estamos hablando mucho con los vecinos sobre las necesidades que tiene Córdoba. Y bueno, las plazas son muy lindas, como digo yo, lo que se ve y se hace siempre se valora, pero la necesidad de los vecinos son otras, son el agua, la cloaca, el transporte, la inseguridad, la salud que está en pésimas condiciones y eso es lo que nos motiva a trabajar con nuestros equipos técnicos y elaborar una buena propuesta. Preto, buen día, el gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Buen día, no sé, ¿me escucha? Buen día. ¿Qué tal, Lagarto? ¿Cómo va? Buen día. Muy bien, el gusto de saludarlo. No, le quería consultar, bueno, llama la atención esta primer fórmula cruzada, ¿no? Entre el radicalismo y el pro, pero a nivel nacional, ¿cómo se alinean? ¿Con Macri, con Larreta, Bullrich? Porque hay aparentemente distintas vertientes o corrientes. Sí, es así, hay distintas vertientes y tenemos muchos candidatos, gracias a Dios. Tenemos, en ese sentido estamos bien, porque tenemos por lo menos cuatro candidatos de nuestro propio partido que aspiran a ser presidente de la nación. En mi caso, yo estoy alineado con Horacio Rodríguez Larreta. Pero bueno, en el resto de Junto por el Cambio, cada uno tiene preferencias por un dirigente u otro y eso no ha sido un obstáculo para que trabajemos por la ciudad, ¿no? Que va a ser primero, entiendo, la convocatoria, aunque todavía no está convocada la elección, pero ese va a ser el primer desafío. Y todos juntos después trabajaremos para la PASO y para el candidato que surge de ahí para tratar de cambiar el rumbo a la Argentina. ¿Y cómo van a resolver el tema de De Cara que, bueno, no pudo pedir licencia? ¿Va a volver a pedir, va a insistir con la licencia o va a renunciar a su cargo en la Defensoría del Pueblo? Bueno, Mario ha retirado el pedido de licencia en función de que, bueno, hubo una diferencia entre los bloques radicales, que no todos estaban de acuerdo en esa decisión. Él retiró el pedido de licencia, pero entiendo que va a ser lo que tenga que hacer, eventualmente renunciará, pero vamos para adelante, estamos muy decididos a avanzar con esta fórmula. Es un buen entendimiento entre dos dirigentes de distintos partidos junto por el cambio, ya que no tenemos todavía esa definición a nivel de candidato a gobernador. Es un buen comienzo para ponerse de acuerdo en lo que necesita Córdoba. Y seguramente habrá otros candidatos, pero estamos todos dispuestos a conversar para elegir la fórmula más competitiva que le podamos ofrecer a los cordobeses para la ciudad. Bueno, ¿y cómo se va a elegir esa fórmula? Bueno, no sé, harán una interna, con De Loredo, si es que decide, con Juan Negri, que también parece ser candidato, bueno, una especie de interna. Nosotros estamos primero dispuestos a conversar. Todos tenemos mediciones, se harán más encuestas. En función de eso vamos a ver quién esté mejor posicionado. Como decía, tenemos que ser capaces de elegir quién esté en mejores condiciones y que la fórmula sea bien competitiva. Eventualmente, si no llegamos a ese acuerdo, siempre queda la instancia de la elección interna, pero me parece que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo antes, porque también eso es un poco lo que espera la ciudadanía de Córdoba. Es decir, que ustedes son partidarios de resolverlo, como dicen en el fútbol, en el escritorio y no llegar hasta la interna. Sí, por supuesto. Nosotros somos dialoguistas, sabemos que la política se construye con el diálogo abierto, maduro y sobre todo responsable. En función de eso, en función del trabajo que venimos realizando cada uno de nosotros y lo que mide a cada uno, si podemos elaborar una fórmula bien competitiva, lo vamos a hacer. Hoy entendemos que la fórmula de cara preto es una muy buena oferta que podemos hacer entre Juntos por el Cambio y estamos convencidos que, como tenemos nuestra experiencia, vamos a hacer una buena propuesta para ser considerada. ¿Qué le dicen las encuestas, Beto? Buen día. ¿Cómo? Repetirle, Paquita. ¿Qué le dicen las encuestas, Javier? Buen día. ¿Qué le arrojan hasta el momento? ¿Qué nos dicen las encuestas? Sí. Bueno, no tenemos encuestas de esta fórmula, porque es muy reciente todavía. Cada uno tiene sus números, hay buen nivel de conocimiento. Por supuesto, falta intención de voto en algunos casos, pero nosotros estamos trabajando en toda la ciudad, estamos escuchando a los vecinos, en ello venimos trabajando muy bien, y cuando tengamos ya la fórmula lanzada, caminando en el territorio, ahí obviamente se ameritará una medición y ahí vamos a estar en condiciones de saber cómo estamos. Esta fórmula, digamos, a ver, voy a tratar de ordenar mi idea. Esta fórmula cruzada, es decir, un radical con un integrante del PRO, ¿ustedes pretenden que eso se replique en distintos lugares como para obligar al radicalismo, que acá en Córdoba, por lo menos en la capital, está un poco rebelde a eso? Ay, ¿qué pasó? Reconectado con Evangelina. No sé si logró, presto, escuchar la última parte de mi pregunta. Sí, bueno, ante esa pregunta yo digo, sí, es un buen ejercicio esta fórmula cruzada, y además es la muestra de que nos podemos poner de acuerdo dirigentes de distintos partidos de esta misma coalición, y pretendemos de alguna manera influir en el resto, que está conversando, para que se animen a formalizar una candidatura, una fórmula cruzada con los dirigentes que estén dispuestos, y que puedan juntos pensar en una buena propuesta, que es en definitiva lo que queremos hacer. Usted habla con Macri, le habrá comentado esto, ¿qué dice Macri de esta fórmula? Con Mauricio no he hablado de esta fórmula, sí, he hablado con Horacio y colaboradores de él, les parece buena la iniciativa, ha caído muy bien en el distinto de dirigentes, el hecho de que dirigentes de distintos partidos dentro de Juntos por el Cambio nos hayamos puesto de acuerdo, y creo que es un buen comienzo, por eso creo que va a andar bien, y además, como siempre estamos dispuestos a conversar con el resto de los dirigentes, creemos que vamos a empezar a aflojar tensiones, y vamos a conseguir elegir a los mejores candidatos que podamos ofrecer. Bueno, Preto, muchas gracias, es muy gentil, le agradezco la gentileza de haber visitado nuestro móvil. No, gracias a usted y gracias a Angelina, que nos ha atendido muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego.